Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en la sección de como chingados y en esta ocasión traemos una tarea semanal y es obtener tres victorias clasificadas en Marvel contra Capcom Infinity y bueno no es tan complicado entender qué es lo que tenemos que hacer pero si puede ser un poco complicado obtener esas tres victorias dado que nos estamos enfrentando a gente real la ventaja es que nos empareja con personajes de nuestro mismo nivel y eso puede facilitar no aquí nos vamos a ir en batalla después de irnos en batalla nos vamos a ir en línea partida clasificación y vamos a buscar adversario una vez que encontremos adversario pues lo que vamos a hacer es seleccionar un escenario y después seleccionar a nuestros personajes en este caso yo escogí a Capitán América y escogimos a Némesis las tres partidas que gané de hecho jugué cinco y de esas cinco gané tres y escogí a los mismos personajes no ahora yo les voy a recomendar que jueguen el tutorial o sea jueguen entrenamiento porque probablemente se les complique más si no saben cómo se maneja estos tipos de combates yo no usé el entrenamiento no practiqué nada y era la primera vez que jugaba y no me fue tan mal gané tres de cinco como les digo pero eso sí les debo aclarar que yo le aplastaba a todos los botones a lo loco y movía la palanca a lo bruto entonces me salían ciertos movimientos y con eso logramos las tres victorias la verdad empezaban a aplastarle a los cuatro botones a lo que es x y a y b al mismo tiempo al mismo tiempo movíamos las palancas y bueno ese fue el resultado pero como les digo yo corrí con suerte y gané tres partidas cosa de cinco juegos tres partes lo hice prácticamente rápido no a otro les pueda costar un poco más oa los o corriendo con suerte puede costarles un poco menos y ganar en menos partidas no pero yo recomiendo antes para que sepan las habilidades de los personajes las habilidades de cada este superhéroe o villano para saber qué movimientos hace qué golpes realiza yo no lo hice pero corrí con suerte me estaba dando cuenta que me estaba funcionando y así me dejé llevar como les digo yo lo único que hacía era aplastarle a todos los botones y aplastarle a lo que era la palanca moverla claro apuntando siempre hacia hacia el enemigo no y bueno aquí está nos estaban apareciendo algunos logros también pero pues bueno aquí está la tarea ya nos empezaban a llegar las notificaciones porque si no es un descontrol no sabemos si lo estamos logrando o no y bueno pues aquí está nuestro 50 puntos de microsoft reward es lo que tenemos que hacer ganar tres partidas tener tres victorias en este juego por lo pronto va a ser todo nos vemos y hasta luego no 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 no